El Requiem de Mozart es una de las obras más importantes del repertorio sinfónico-coral. Él, definitivamente en el género, es uno de los íconos y somos muy afortunados de poder presentarla en el teatro con muy buenos solistas, con el coro del Teatro Municipal de Temung y por supuesto con la Criata Filarmónica. El Coro de Adultos Es un honor poder compartir escenario con solistas de tan importante envergadura nacional como Sergio Gallardo, Francisco Huerta, Gloria Rojas y Jessica Poblete. Así que para nosotros es una alegría y un orgullo poder compartir escenario con ellos. Montserrat siempre es un compositor muy interesante de hacer, en especial este Requiem es de verdad muy bonito. Es un Requiem que es muy sentido, es un Requiem que tiene pasajes que son muy dinámicos, muy enérgicos. El Coro de Adultos Creo que uno de los grandes valores que tiene Temuco en su teatro es tener cuerpos estables, entre ellos la orquesta, un ballet, pero también tienen un coro. Y yo salí de ese coro. Entonces para mí tiene una relación de afecto directa el verlos a ellos, cantar, trabajar con ellos. Es un trabajo que se realiza desde el amor. Es una obra bien compleja, hermosa, un privilegio poder cantarla. Ha requerido mucho estudio en realidad, autoexigencia y mucho estudio porque Mozart es un autor bien complejo para poder interpretarlo. Sra. Y con su teatro, y con su teatro y descubrir Jesus, Ha sido muy interesante, es la primera vez que estoy acá en el Teatro Municipal de Temuco y ha sido muy cómodo el trabajar con el director David Aymar y también ya conocía al director del coro, Daniel Farias, y creo que ha hecho un muy buen trabajo con el coro. Es una obra realmente emotiva y creemos que el trabajo tan meticuloso que hemos llevado adelante va a transmitir ese sentido también hacia el público que va a estar escuchándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!